Este domingo 5 de enero 2020, la Fiscalía General de la República, FGR, nombró al comandante Cayosi Guerrero Ortega como el nuevo titular de la Policía Federal Ministerial, PFM, e hizo el mismo procedimiento para con las áreas que compondrán al equipo estratégico de esa área, en un proceso interno que tildó de inédito por su transparencia y calidad. Bajo el mismo proceso de selección, personas que presidirán al equipo estratégico de la Policía Federal Ministerial son los siguientes. María Dilia Molina Cerda, cumplimiento a solicitudes y mandamientos judiciales. Crescencio Núñez Márquez, operación y control. Daniel Espinoza Alcántara, comandancia Región Noroeste. Alfredo Leonardo Ortiz Domínguez, comandancia Zona Estado de México. Nelson Zanudio 10, unidad de asuntos relevantes. Esta es la primera vez que se convoca a los propios elementos de la Policía Federal Ministerial para elegir a su titular, lo cual se realizó en cinco etapas, examen de conocimiento y básico, evaluación de habilidades directivas, visión estratégica, capacidad de expresión, conformación de equipos de alto rendimiento, liderazgo y negociación. También fueron sometidos a un test teórico práctico ante un ministerio público y policía investigador con el objetivo de comprobar competencias y conocimientos en materia del sistema penal acusatorio, perfiles criminales, análisis de información criminal, una entrevista ante fiscales especializados para evaluar sus antecedentes académicos y profesionales.